A nivel intramuscular, si pautan dos o más fármacos pueden administrarse a la vez, la respuesta es depende de dos cosas, del volumen a administrar y también de la compatibilidad físico-química de los fármacos. Pone, por ejemplo, diclofenaco y polaramine. Que sepas que el diclofenaco no se puede mezclar con nada, por tanto, no podríamos hacer esa mezcla. Decía que había leído por ahí que el polaramine se utilizaba como diluyente del diclofenaco. No se recomienda mezclar con nada, como digo. En este caso, ¿administraría esos dos fármacos a la vez y en el mismo plano? No en un principio, como hemos dicho. Y normalmente hay que tener cuidado con el cambio de plano. No está recomendado porque en muchos casos nos quedamos en tejido subcutáneo no intramuscular. Así que el cambio de plano tampoco se recomienda. Y si añadimos un nolotil a la pauta, puedo usar la misma aguja. También eso va a depender de la compatibilidad físico-química, del volumen que estemos administrando. Y recuerda, no podemos hacer el cambio de plano. ¿Debo cambiar de plano antes o debo? Sí que sí pinchar de nuevo. Normalmente, si no podemos hacer el cambio de plano, el volumen no lo admite y los fármacos no son compatibles, tendremos que pinchar en otro lado. No obstante, estas dudas ya las he resuelto en más ocasiones y también las tenéis todas resueltas en el curso intramuscular. Es un curso súper cortito, súper al grano, súper barato, que es que yo no sé cómo no lo habéis hecho todavía. Deja info y m por aquí abajo y te doy toda la información. Nada más. Hasta pronto.